No debe ser, ante toda adversidad, ante todos los obstáculos, esta bomba, y invatiendo los bailes, con puras rolas llegadoras, son a los juezitos, y puro rancho caliente. Nunca voy a olvidarme en el rancho, siempre voy a sentirme orgulloso, que viva todo el de suave, que viva la rancho caliente, pasarme con esa fe, esa que quiere que todos la ve. Esta banda sin cristal a Van Gogh, con el firme propósito de encender con su música, todos los escenarios. No me hiciste un calvante, me quitaste una dosis de ternura, no me digas que no te vas, no me digas que no te vas, que sirven tus palabras, son mentiras nada más. Puro rancho caliente, estos son los juezitos. No te la vas a llamar, a verlos en acción. No somos nada de otro mundo, pero están dispuestos a convertir en un gallo, este evento. ¡Balba los juezitos! Me completamos cuando esto tenga sentido, cuando te la llegas, no te dan explicaciones. Yo me pienso en el prometido, cuando yo soy mi hijo y mi corazón se lo perdone. Ya nos haces calvarosa, ya nos haces quisquillosa, apenas quince días fueron los que me ausenté. Ya es tiempo de brincar, ya es tiempo de encender tus emociones, quedan contigo, orgullosamente de Cuesco, Matitán, Jalisco, México. ¡Balba los juezitos! ¡Balba los juezitos! ¡Y puro rancho caliente! ¡Balba los juezitos! ¡Vamos a llegar lo que hiciste el rancho y esto dice eso! ¡Balba los juezitos! ¡Balba los juezitos! ¡Balba los juezitos! ¡Balba los juezitos! Arriba Jalisco y puro rancho pariendito Suéltan a la bordongo Zapatones, zapatones ¡Eso es zapatones! ¡Arriba Jalisco! ¡Váganme, váganme! 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 ¡Váganme! ¡Váganme! Los ojos, los ojos cafés parientes Y esto me dice, hace llegar Un saludo para mi compañero Como me gusta esa chaparrita Esa que tiene ojitos cafés Me muestro con su cinturina Me trae de una nada, sé qué hacer Y a decidir, voy a comenzarle Estos amores que siento yo Quiero mirar, no importa noche En la placita de esa región Y pensándome con esa mujer Esa que trae sus ojos cafés Esa que ella me deja nacer Y en la distancia no sé Si podré volverme a ver Para que me de un beso grita Un poquito más bien Quiero luchar por esa luz Que se debe de un soquitos cafés Oh, me gusta esa chaparrita Esa que tiene ojitos cafés Me muestro con su cinturina Me trae de una nada, sé qué hacer Y a decidir, voy a comenzarle Estos amores que siento yo Quiero mirarla, no importa noche En la placita de esa región Y pensándome con esa mujer Esa que trae sus ojos cafés Esa que ella me deja nacer Y a tristeza no sé Esa que trae sus ojos cafés Quiero luchar por esa luz Que se debe de un soquitos cafés Oye, parece Vamos a ver con la cinturina Para que se vayan a dar la cinturina Y a la cinturina Y a la cinturina Y a la cinturina Y a la cinturina Me gusta Me gusta mucho, chiquitita Y a esa caricia Para ser Los dos de la cinturina Y a 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 la cinturina La teoría me querrá Para tratarlo seré así Yo seré tuyo algún día Y no tengo que verás Me cuento porque antes de todo el fin Que no descansaré hasta que sea nada más Pues no me gusta si hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gusta mucho Pensar mucho Yo seré tuyo Y me anuncia Si yo me gustó Pensar mucho Yo seré tuyo Y me anuncia Porque no quiero mentir Que no descansaré hasta que sea nada más Pues no me gusta si así tengo mucho tiempo atrás Pero sé mucho, pero sé mucho tú Pero no lo sé, tú y yo iría a tus leyes Si yo te gusto, pero sé mucho tú Pero no lo sé, tú y yo iría a tus leyes Y por el ancho, paletino ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, le vamos a complacer un temito para ponernos a cantar, Olga, para toda la gente despechada, la gente que ya, que ya le está removiendo el alcohol, mi hijo. Seamos supermeros de nuevos temas, y esto que dice más o menos de esta manera de complaceros, y esto que dice hace 22. Con peso consistió, con excepción su de cor, y mi hijo sea rico. Oigan, le vamos a desasar, hoy vamos a desasar, hoy vamos a desasar, hoy vamos a desasar, hoy vamos a desasar. Oigan, no puede ser tan bella, hoy vamos a desasar, hoy vamos a desasar, hoy vamos a desasar. El día que no pasa es que no me gusta la sustancia de mi amor No hay control No hay ni cabello ¡Debo tenerlo, señor!